Buenas noches, sensato, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué esperas? ¿Qué nos ofreces esta noche? Bueno, yo vengo con Mr. Trio 5 Inc., con la compañía de Pitbull. Estamos promocionando lo que es Crazy People, mi nuevo sencillo. Dice Johnny, la gente está muy loca. Para los que no lo han escuchado. Y nada, estamos contentos de estar aquí caminando a la alfombra roja. Tú sabes, bendecido. ¿Ha visitado Perú? No, todavía no. Pero cuando empiezo a visitar Perú, la gente grita a gritos, a gritos. Bien pronto, sí, de verdad, tengo que darle muchas gracias por todo el apoyo de allá del Perú, de verdad que sí. ¿Has comido la comida peruana? Claro que sí, me gusta el lomo saltado. Ay, qué rico. Mándale un saludazo a la gente peruana que te admira mucho. Un saludo para toda mi gente del Perú, de parte de Sensato, mejor conocido como Watacatapitos Berry, mejor conocido como Latinos in Paris y ahora como Johnny. La gente está muy loca. Gracias. Gracias. Gracias.